Hola, ¿cómo estás? Te saluda el profesor Luis Conchas y en esta serie de cápsulas te estoy explicando la guía de estudios del College Board para la prueba de aptitud académica, específicamente la parte de lectura. Son cuatro lecturas en total. Cada video es de una de estas lecturas para que puedas analizar cuáles son diferentes estrategias de contestación que puedes aplicar en tus exámenes y las puedas implementar en los simulacros que tú estás aplicando previo a ser admitido en la universidad. Así que acompáñame a esta última cápsula y si no has visto los otros vídeos, te dejo por aquí arriba, no sé exactamente de qué lado, te dejo por aquí arriba la liga para que te vayas a esa lista de reproducción y puedas practicar un poco más. Te deseo muchísimo éxito y vamos para allá. Bien, llegamos a la última lectura donde dice los ejercicios del 26 al 30 se basan en la siguiente lectura. Lee el preámbulo, es fundamental. La lectura trata sobre qué? Sobre el agua. Muy bien, recuerda que hay que leer el texto y después ir a contestar las preguntas. Bueno, o al menos esa es la estrategia que yo utilizo, tú sabes cuál es la que quieras utilizar. Pregunta número 26. En la lectura la palabra benigno, línea 3 se refiere a... Antes de regresarme a la línea número 3, quiero que recuerdes que es benigno. La palabra benigno yo sé que lo has escuchado en el ámbito médico. No sé si recuerdas alguna expresión como es un tumor benigno o hay un tumor maligno. Un tumor maligno es aquel que nos hace daño. Un tumor benigno no lo deberíamos tener dentro de nuestro cuerpo, pero al menos no nos está haciendo más daño, simplemente se está acumulando el tejido. Entonces benigno es aquello que no te provoca daño. Por lo tanto, lo más probable es que la respuesta correcta vaya a ser la letra C de casa, que dice inofensivo. Pero vamos a ver de todos modos la línea 3. Dice, aunque suele ser benigno, a veces mata con gran rapidez. Bueno, entonces quiere decir que a veces es buena el agua, dice, que es el monóxido de dihidrógeno, es decir, el H2O. Dice, es un compuesto sin sabor ni olor que, aunque suele ser benigno, a veces mata con gran rapidez. Muy bien, entonces si suele ser benigno, suele ser inofensivo y la respuesta es la letra C de casa. Pregunta número 26. Pregunta número 27. Dice, en la lectura de la palabra retosar, línea 27 se refiere a, esta palabra me parece un poquito complicada porque no es tan común su definición. Pero bueno, a mí, yo en lo personal la aprendí porque mi mamá la utilizaba bastante. Nos decía que estábamos retosando en el sillón cuando veía que estábamos ahí haciendo un brincadero o un caos. O decía, están retosando ahí en la sala. Y a veces uno decía retosando, ya hasta que uno comprendería el contexto, ¿no? Pero vamos a ver las opciones. Dice, vamos a ver específicamente la línea 27. Dice, recorremos grandes distancias y pagamos pequeñas fortunas por verla al amanecer. Es decir, cuando te vas a la playa y dices, ah, es que quiero ver el amanecer en el Pacífico. Muy bien, aquí en Puerto Vallarta o en Mazatlán. Y ahí vas, ah, no, el amanecer más bien es en en el Atlántico, te vas a Cancún. Dice, recorremos grandes distancias y pagamos pequeñas fortunas por verla al amanecer. Y aún sabiendo que es peligrosa, y te pongo una revolcada, dice, nos encanta retosar en ella. Bien, ¿qué significa retosar? Que nos encanta en el agua. Entonces, ¿qué puedes decir? Nos encanta nadar. Sí, sí puede ser nadar, pero también podría ser flotar. Entonces, quiero que veas que como podría ser, de acuerdo con el contexto, tanto flotar como nadar, porque son dos acciones que se hacen en el agua de manera específica, creo que las dos se podrían descartar. Y lo más interesante, quiero que analices lo siguiente. Divertirse incluye, incluye, aquí te lo voy a anotar, divertirse incluye, incluye, te lo voy a poner así con una flechita, incluye flotar, divertirse incluye también nadar, y divertirse también incluye moverse. Entonces, quiero que veas que incluye, perdón, que divertirse incluye todas estas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Retosar, si tú te vas a la Real Academia de la Lengua Española, que es donde te recomiendo que siempre verifiques todas las definiciones de palabras mientras estudias, la página es www.rae.es. Es fundamental que ahí es donde verifiques la información. La palabra retosar significa divertirse en un lugar o en un espacio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pregunta número 28 dice, ¿de acuerdo con la lectura podemos inferir que el agua? Muy bien, podemos inferir. Si nos está diciendo que lo vamos a inferir, quiere decir que no te lo dice de manera literal, sino que tú tienes que encontrar alguna pista. Incluso, la pregunta número 29 hace referencia a esa pista, es decir, ¿dónde encontraste la pista para poder llegar a esta inferencia? Bien, la pregunta número 28, la respuesta es la letra C de casa, donde dice, es un elemento esencial y abundante. ¿Dónde lo encuentras? Dice, el agua está en todas partes. ¿Estás de acuerdo o no? Si de hecho dice, el agua está en todas partes, quiere decir que es abundante porque te está diciendo en todas partes. Pero también te está diciendo que es esencial. ¿Cómo te lo dicen? Déjame ponerte una flecha. Si dice que está en todas partes, entonces quiere decir que el agua es abundante, está en todas partes, ¿de acuerdo? Pero se puede inferir, ahí está la clave, se puede inferir que es esencial también. No te lo está diciendo tal cual el texto, recuerda que es una inferencia. Es una inferencia. Aquí te lo voy a volver a marcar, pero con rojo, porque es una inferencia. Quiero que lo recuerdes que esto es una inferencia. Entonces, se puede inferir, si el agua está en todas partes, también puedes inferir que es esencial, porque si está ahí es porque la necesitamos. La naturaleza nos pone lo que necesitamos. Entonces, si está ahí es porque es esencial. La respuesta correcta es la letra C de casa. Es un elemento esencial y abundante. Y la pista, digamos, para poder llegar a la respuesta de esta misma pregunta, la pista está en la letra C, línea número 19, el agua está en todas partes. Y alguien me puede decir, Luis, pero ¿por qué no la letra D de dedo aquí abajo, la D, te la voy a poner aquí en amarillo, ¿por qué no de la 19 a la 22? Porque dice, de hecho, es el principal componente de los seres vivos, en los humanos, por ejemplo, representa cerca del 65% del peso corporal. El agua, entonces, dice, el peso corporal total. El asunto es que esto que te estoy señalando en amarillo, ponen mucha atención, esto que te estoy señalando en amarillo, solamente hace referencia a que es abundante. No hace referencia a que sea esencial, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, hace referencia a que es esencial y no abundante. Sí, perdón, perdón. Entonces, cuando dice, de hecho, es el principal componente de los seres vivos, eso es esencial. En los seres humanos, por ejemplo, esta representa cerca del 65% del peso corporal, eso es esencial. Pero, ¿dónde está la idea de que sea abundante? Ese es el problema de la que te encerré en amarillo. No transfiere la idea de que sea abundante y por eso se descarta y nos quedamos con la letra C en la pregunta número 29. Pregunta número 30 dice, ¿cuál de las siguientes opciones es el tema del tercer párrafo en la lectura anterior? Para mí esta pregunta tiene truco, ¿por qué razón? Te lo voy a explicar. Vamos un poquito más para arriba para ver la lectura completa. Muy bien. Quiero que analices cómo están los párrafos. Primero, te voy a poner en verde el primer párrafo, que es del inicio y hasta aquí. ¿Dónde sé que inicia el segundo párrafo? Que lo estoy poniendo en amarillo. Sé que el segundo párrafo es este. ¿Cómo sabes, Luis? Porque aquí hay una viñeta. Quiero que pongas mucha atención. Esta viñeta, este espacio en blanco, me indica que inició otro párrafo. Mi tercer párrafo, ponme mucha atención, por favor, te lo voy a poner en color rosita. El tercer párrafo es todo esto. ¿Por qué les digo que tiene truco? Porque algunos a lo mejor pudieron haber pensado, cuando estaban contestando aquí, que esto de aquí, esta flechita donde la línea número 24, iniciaba un cuarto párrafo. Pero no, no inicia un cuarto párrafo. ¿Por qué, Luis? Porque no hay viñeta. El hecho de que haya viñeta quiere decir que es un nuevo párrafo. Pero si no hay viñeta, nada más fue un punto y seguido. Entonces, el tercer párrafo es todo lo que está en rosita. Dime de qué trata. Volvemos a leer. El agua está en todas partes. Es el principal componente de los seres humanos. 65% del peso corporal es de los seres humanos. El agua es una cosa rara. Es informe y transparente, pero deseamos estar a su lado. ¿Quiénes? Los humanos. No tiene sabor, pero nos encanta beberla. ¿A quiénes? A los humanos. Recorremos grandes distancias, los humanos, y pacamos pequeñas fortunas para verla al amanecer, los humanos. Y aún sabiendo que es peligrosa a los humanos, nos encanta retosar en ella. ¿De qué habla entonces el párrafo señalado en rosita? La relación que tiene el ser humano por el agua. Entonces, la respuesta correcta sería la letra D de dedo. La relación del ser humano con el agua. Te lo voy a poner en verde, como todas las demás. Y la respuesta correcta, pregunta número 30, es D de dedo. Bien, hasta aquí te dejo esta serie de videos donde te explico la guía de estudio del College Board para la prueba de aptitud académica. Recuerda que fueron cuatro videos, por aquí van a aparecer en las pantallas finales los otros tres, para que estudies y repases absolutamente todos. Es importante que pongas en práctica estas estrategias que yo te explico aquí para que puedas tener un mayor desempeño en tu examen de admisión. Recuerda también que es fundamental que consigas exámenes de simulacro porque eso es lo que te va a ayudar a perfeccionar la técnica. Te mando un abrazo a la distancia. Soy Luis Conchas. No olvides suscribirte y compartir si consideras que esto es de valor para alguien más. Te veo en otro video.